Ahora, ¿se me oye? Perdón, perdón, vale, vale, hostia, era problema mío. Perdón, y yo diciendo, Jolín, no me contestáis, qué maleducados sois, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ahora sí, digo, yo me salio, digo, ¿seré yo? Ya, 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 perdón, pues cuando yo, cuando me dejáis particular y no oís nada, me hacéis así. Porque pensaba que estaba todo. Hola, ¿qué tal estáis? Exacto, exacto. Y yo diciendo, os estoy saludando, pero no me decís nada, hola, ¿qué tal estáis? Vale, vale, bueno, bienvenidos todos de nuevo. Buenas, Laura, Laura, Eloisa, Wayne, Diego. Venga, vamos a ponernos a calentar un poquito, creo que faltan un par de personas más. Pero ya los esperamos mientras calentamos. Vamos un poquito cada uno, cada uno un poquito a su bola, ¿vale? De momento, luego ya hacemos un par de ejercicios todos juntos, como siempre. Vale, tanto para muñecas como para hombros. Yo sé que a mí me va muy bien, por ejemplo, este de ponerme hacia atrás, con los dedos hacia atrás. Y relajar los antebrazos, me relaja mucho la muñeca y me la abre. Vale, suele tener las muñecas muy tensas. Entonces, bueno, dejamos un par de minutitos cada uno de sus puntos débiles y luego ya fortalecemos un poco la muñeca. Vale, vamos al crono. Vale, vamos al crono. Vale, vamos a llevar el peso sobre las puntas de los dedos. Vamos, vamos a ir diez veces. Voy a poner aquí, así. Vamos desde aquí, llevo la punta sobre los dedos, perdón, el peso sobre las puntas de los dedos. Bajo lento. Subo. Bajo lento, pongo peso. Eso es, buenas, Pablo. Vamos diez veces. Vamos. 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 Bien, y segundo ejercicio. Vamos a ir, vamos a ir solamente hoy hacia adelante y hacia detrás. Entonces, lo que haremos es, llevo el peso hacia adelante. Hello, no. Hello, Khalil. Vamos hacia adelante. Voy hacia atrás. El hombro, fijaros que el hombro siempre está encima de la muñeca. Venga, vamos hacia adelante. Venga, vamos hacia adelante. Venga, vamos hacia atrás. Venga, vamos hacia atrás. Todo Might. Gracias. Vamos con los hombros. Vamos con los hombros. Acordaros, llevo las rodillas hacia atrás, bajo con la palma hacia arriba, llevo la axila hacia el suelo y hago retroversión. Retro y anteversión, retro, ante. Hemos ocho o nueve veces y cambiamos de brazo. Gracias. 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 Vamos a empezar. Vamos a intentar ir todos juntos. Acordaros que me pongo siempre, I try to go with posterior pelvic tilt and ribcage closed. Ok. I try to keep my hollow position. Intento mantener la posición de hollow aquí. ¿Sí? ¿Sí? Me voy de cara a la pared y me acerco. Vengo aquí, subo, me acerco lo máximo que pueda a la pared y aquí empujo fuerte con los hongos. Entonces, push with your shoulders. Push with your shoulders, posture your feet and go. Ok. Venga. Vamos todos juntos. Venga, venga. Let's go, let's go. Everybody. Vamos arriba. Up, up, up. Come on. Tres, dos, uno. Go. Venga. Tres, dos, uno. Todos arriba. Eso es. Tres, tres, tres. Empujo en el shoulder, empujo bien con los hombros, codos bloqueados. las manos a la altura de los hombros Laura, Forcano un poquito más juntitas eso es, push, push, push llevamos 40 segundos 50 seconds to go vamos allá venga, venga, Diego, venga, venga quedan 40, 40 seconds to go venga, no puede ser eso uy, 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 madre mía qué mal estamos 25, 25 seconds to go come on, come on buenísima Laura buenísima Diego Eloisa 13 segundos 12, venga, venga, fuerte empujo 10 buena nos queda solamente una valiente, Eloisa 3, 2, 1 out bueno, a ti no te contaba aún porque ya te habías caído ok ok let's relax the wrist relajamos un poquito las muñecas aquí ok todos los que no habéis aguantado un minuto so so those of you who didn't hold one minute or one minute thirty this is your homework ok este es vuestro estos son vuestros delitos ok ok bien relajamos un poquito y hoy vamos a empezar hoy vamos a empezar con kick-ups ¿vale? como estamos haciendo últimamente entonces vamos a hacer kick-ups pero los vamos a hacer muy cerquita de la pared ok so we will start doing kick-ups very close to the wall ok and what I will try is I will try to bring my hips as close to the wall as possible voy a intentar llevar las caderas lo más cerca de la pared posible sin tocarla without touching it ok and trying not to kick the wall ok intentando no darle una patada a la pared sino intentando llegar muy muy suave ok vamos a intentar con las dos piernas we will try with both legs ok so I want you guys to try quiero que intentéis vamos a ver si lo podemos poner una forma que se vea más o menos quiero que intentéis hacer las dos piernas try to do both legs and try to be a little accurate quiero que intentéis ser precisos ok a la hora de subir arriba so when you go up try not to go all the way to the wall try to go all the way up y intento no ir no saltar hacia la pared sino saltar hacia arriba es muy importante que soltemos hacia arriba que intentemos crecer ok vamos a intentarlo con las dos piernas entonces los primeros van a ser malos the first ones aren't going to be very good but it's ok so I try to go up and I just slightly touch the wall and down cambio up slightly touch the wall and down up slightly touch the wall and down ok toco la pared muy ligeramente y bajo I try to bring my hips intento llevar las caderas también hacia la pared y intento crecer I try to grow very high very tall ok vamos a intentarlo let's try vamos a intentar las dos piernas let's do between 15 and 20 intentamos hacer entre 15 y 20 ok venga buenísima Wend nice 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 Wend intento tocar muy suavemente la pared ok I try to touch very very light very lightly the wall ok nice nice Buena Diego Gracias. Venga, Laura Forcano, más suave, más suave. La segunda pierna sube muy suave. Nour, try to keep your abs a little bit more engaged. Perfecto. Caliente. Cuidado Juanjo ahí. Sí. Maia. No, después. Lo que hay, Laura. Pero no tienen cintas never seilió bien. Gracias. Ok. Ok. Suficiente. Enough. Ok. Ahora vamos a intentar lo mismo. We will try the same thing now. But with my fingers touching the wall. Sí, con mis dedos tocando la pared. Ok. Same thing. But my fingers will be touching the wall. Ok. This is very important to be touching the wall. I don't want you guys one centimeter away from the wall. Sí, no quiero que os separeis un centímetro de la pared. Quiero que estéis tocando la pared. Ok. Esto es muy importante. Entonces, aquí nos tenemos cuenta de la importancia de crecer y hacernos largos a la hora de acercarme a la pared. Ok. Ok. So, now we will realize how important it is to grow tall when we are so close to the wall. Ok. If we are a little bent somewhere, we will just get off of the wall very easily. Ok. Si estamos curvados a nivel de la columna o a nivel de los hombros, que los hombros están cerrados o lo que sea, la pared nos va a tirar fuera. ¿Vale? Entonces, vamos a intentarlo. Let's try to be very, very close to the wall. Ok. Touching the wall. Ok. And hold it. If you can, hold it. ¿Sí? Si puedo, una vez estoy arriba, lo aguanto en esa posición. ¿Vale? Lo aguanto 10, 15 segundos y bajo. Ahí estoy. Pero toco, ¿eh? Toco la pared. Touch the wall. 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 venga laura laura intenta aguantarlo buena Carlos when we do this my head will start hitting the wall and I can't go up this is because you are bending your back try to open a little bit more the shoulder that's why I emphasize that I want you to grow tall growing tall means pushing very much on your shoulders and opening them a little bit more also keep your abs more engaged ok when your abs are not engaged you are arching your back your lower back ok so abs engage grow tall open the shoulders Carlos cuando te aguantas cuando te aguantas en la pared si tú estás tocando en la pared ¿qué es lo que toca la pared? pies escápulas no las escápulas no como mucho toca los pies y como mucho el culo pero los hombros no vale lo que quiero es que tengas los hombros bien abiertos si caes con los hombros hacia la pared los estás cerrando y no quiero eso ok ¿vale? ok buenísima buen eso es ok nor but are you touching the wall nor in this one were you touching one hand yes one hand ok 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 well you are halfway you are halfway doing it then good ok 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 descansamos buena Diego buena eso es buenísimo ok descansamos descansamos rest 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 a little bit descansamos un poquito ok so vamos a ir vamos a ir ahora a tres centímetros de la pared ok or three fingers away from the wall ok vamos a hacer lo mismo pero a tres dedos de la pared ok y lo que vamos a hacer es nos vamos a aguantar y vamos a empujar con los dedos de la mano para separarnos y acordaros que esto lo hacemos muchas veces ok so vamos a ponernos aquí quiero que me veáis los dedos de los pies bueno los dedos los talones so fijaros la tabla me mide la distancia de la pared ok estoy a tres centímetros a tres dedos de la pared muy cerca I'm very very close to the wall ok very close like three fingers away from the wall ok so this is going to be my distance I go up y desde aquí aquí from here I push with my fingers just a little tip solo un poquito I will push y suelto ok so I push and release but all my body look all my body is active si todo mi cuerpo está activo y está fuerte so cuando empujo I push and my toes sorry my heels lift up the wall and then I go back so push release push release push release I push too much if I push too much I fall ok so we want to we want to find we want to find queremos encontrar un poquito la la cuánta fuerza tengo que utilizar en este empuje de las manos vale y sobre todo el timing cuándo empujar y cuándo soltar esto es lo más importante ok si vamos a intentarlo ok so I want to try to time very well when to push and release ok this is the most important part ok no when to push and release push and release push and release so that I don't fall to the floor again ok vamos a intentarlo vamos a intentarlo los que queráis y los que ya sabéis un poquito más podéis intentar aguantaros ahí en el aire ok you can try to hover your feet over on the wall if you want ok not touching the wall some of you cannot can do it already 3 4 dedos heroiza está bien super Khalil super good so maybe Noor you can help your brother and your brother can help you if you have a partner you can do it with your partner I try not to fall try not to fall if I fall it means that I push too much this significa que he empujado demasiado ok if this happens remember that you can bring your hips to the wall again buena 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 Buena, Laura. Laura Jim, buena, buena. Venga, William, lúchalo. Eso es. Bueno, Diego. Bueno. Two more minutes. Venga, dos minutitos más haciendo esto. Gracias. Laura Forcano, intenta apretar un poquito más el glúteo. Y las piernas juntas con los abductores, haciendo fuerza también. Pero sobre todo, muy importante también, cuando presionas con las manos, no desactives las piernas, manténlas activas. Porque a la que empujas un poquito, dejas las piernas sueltas y te caes y las piernas van separadas del cuerpo. Y tiene que ir todo junto. Tenemos que intentar que todo el cuerpo vaya junto. Y ya está. Keep everything engaged, Nour. Everything engaged. Your abs engaged. That's it. Nice. Hips to the wall. Ah, almost. There you go. Good. Bueno, mejor Forcano. Ok, ok. Relax. Descanse. Ahora vamos a trabajar casi todo de espaldas a la pared. Vamos a intentar ahora, what we will try now, is we will go back to wall again, and we will try bringing one leg down, as slow as possible. Si vamos a intentar bajar una pierna, solamente una, only one. As low and as slow as possible. Ok. So, the exercise is like this. So, I'll go up. Lean on the wall. Si, podéis, podéis caer a la pared y try to bring one leg down. And see what happens with your body. Y muy importante. Fijaros en lo que pasa con vuestro cuerpo. Por ejemplo, if you bring it down very, very fast, you will just fall. Ok. But maybe you can do something within your body to try to stay longer on the wall. ¿Sí? Si bajáis la pierna muy rápido, os caeréis muy rápidamente. ¿Vale? Pero igual hay algo que podéis hacer en vuestras caderas, en vuestros hombros, etc. Para manteneros más tiempo en la pared. Ok. So, lo que queremos, what we're going to try is, ok, here I'm about to fall already. Aquí ya estoy a punto de caerme. So, maybe I can do stuff, maybe puedo hacer algo para mantenerme un poquito más en la pared. Empujar más con los noms. Ok. One leg is touching the wall, the other is almost down already. Ok. Now, my body is lifting off the wall. Perfect. And now I go down very slow. Ok. Si. Vamos a intentar esto. Let's see what happens. Ok. Let's see how we can control what is happening in my body so that I fall at the very end. ¿Sí? Para que solamente me caiga al final de todo, pero no al principio cuando la pierna está arriba. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Why do we do that? We do this because it's very important to learn how to rearrange my body when I am falling. ¿Sí? Es muy importante reordenar mi cuerpo, los hombros, la cadera, el abdomen, la pierna, el glúteo, etcétera. O sea, es muy importante reordenarlo cuando me estoy cayendo. ¿Sí? Para poder llevar un poquito más la cadera hacia adelante, si hay una pierna que está bajando, etcétera. ¿Ok? Let's try. Let's try this out. ¿Cómo? ¿El culo es contra la pared o suelto? Sí, sí, el culo puede tocar la pared. Pero estamos a tres centímetros, bueno, a tres o cuatro dedos de la pared. Ok. ¿Vale? No más. 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 Intento bajar la pierna muy lenta. Muy lenta. ¿Ves qué pasa? ¿Has visto qué pasa, Laura? ¿Lo has visto? ¿Te has caído y tenías las piernas así? Así tenías las piernas. ¿Sí? Queremos intentar que la pierna que sale esté prácticamente abajo antes de caerme. ¿Sí? Y ahora te has separado de las piernas así prácticamente. Solo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que intentar y trabajar. Muy importante que los hombros no vayan. 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 Podéis cambiar de pierna You can change legs If you want It's not so easy Parece más fácil De lo que es ¿Qué es? Slowly, Nour Slowly Bring your heel to the wall The heel of the upper leg Touching the wall, Nour Juanjo, díselo Díselo tú, Juanjo Díselo tú cómo estaba Díselo, díselo cómo estaba aquí Carlos, ¿cómo far from the wall? We are four fingers away From the wall only Okay, same distance As the exercise That we were doing before Okay Just try to keep Try to keep your heel Your heel touching the wall Okay Your hips can touch the wall As well But keep your heel Also in the wall Okay Don't allow your hip Just to be on the wall And your heel off of the wall This is important Okay Thank you Thank you Thank you Thank you That's it, that was much better That was much better Noor, much better this one Try to learn Try to learn In every of these exercises Intentamos aprender y recordar Lo que estamos haciendo Esto es muy importante Para saber cómo reorganizar mi cuerpo Es importante que lo aprendamos Buenísimo Eloisa, eso es Ay, mira, ese último puntito Ese último puntito es el que tienes que resistir ahí Eloisa Es que vas muy lento, muy lento Lo haces muy bien, muy bien Y de repente caes de golpe ¿Sí? Pues esa caída de golpe Es porque has desistido ¿Sí? No podemos desistir Si tienes que Que al final tu cuerpo Caiga poquito Caiga muy suave Pero no puede ser que lo vas haciendo Todo súper bien, súper bien Y de repente Cae todo ¿Sí? Eso es porque hay algo Que has dejado de hacer fuerza Heel on the wall Heel on the wall Buena y mejor esa Laura Laura Jim Muy buena ¿Qué tal? suave Wim sin prisa ok, ok stop it, stop it, paramos un momento stop one second we will go now vamos a ir ahora un poquito más lejos de la pared we will go a little bit further away from the wall, now we were four fingers the way, y ahora estábamos a cuatro dedos de la pared, so now we will go five or six vamos a ir como cinco o seis dedos separado de la pared ok, this is the wall, I will go here ok, more or less 6, 7 dedos separado de la pared y lo que voy a hacer es lo mismo I'm going to do the same thing but when I'm about to fall cuando estoy a punto de caer voy a intentar mantenerme ahí en el equilibrio ok so when the heel lifts off of the wall, I will try to hang in there as much as I can que voy a intentar mantenerme ahí lo máximo posible ok so the exercise will be the same ok just a little bit more like a little far away from the wall ok so five six fingers away from the wall more or less I'll go up I'll bring the leg down very, very slowly my heel is on the wall ¿sí? mi talón está en la pared y cuando la pierna se empieza a levantar sola I will try to hold it there ¿sí? this heel is already off of the wall so I will try to hold it there ok there I have to go back to the wall go back to the wall it's ok ok but keep very important keep everything mantengo todo todo está apretado everything is solid estoy fuerte estoy como si fuera una sola pieza ok es muy importante que no desactivemos nada ¿sí? vamos a intentarlo just try to hang it here intenta aguantar aquí separado de la pared a dos centímetros de la pared ok try to hold it in there a dos centímetros de la pared from the wall ok dos o uno Laura Laura Forcano ponme el móvil un poquito más hacia arriba por favor que no te veo los pies veo casi todo el suelo pero no todos los pies no, no Laura Forcano tú así te veo bien Laura venga, venga mantengo fuerte Forcano There Buena Laura Jim, eso es eso es, buena Buenísima Diego, buenísima 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 Gracias. 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 La cadera tiene que ir hacia la pared porque tú quieres bajar la pierna mucho hacia adelante. Los hombros. Ok. Ok. Relax. Bien. Vamos a probar fuera de la pared. Let's try the same thing out of the wall. Far from the wall. Ok. If you can, si puedes, hazlo hacia allá. To the other side of the wall. Ok. So if you can, you just go and do it this way. Like not facing the wall. Ok. Well, actually facing the wall. Ok. Vamos a intentarlo aquí. I'm going to go up and try the same thing. Ok. One leg down, one leg up. Ok. Not touching the wall. Ok. Keeping in mind the same principle. Ok. Ok. Teniendo en mente el mismo principio de mantener todo activo fuerte. Ok. Muy, muy importante esto. Sobremos fallar mucho en que dejamos el cuerpo suave y entonces esto nos desequilibra mucho. So we get out of balance very easily when we just keep our body like not tight. Ok. And it's very wobbly. Then we fall out of the balance. Ok. We want to keep it always tight. Always active. So let's try the same exercise but far from the wall. Ok. No, Halil. Face the other way. Face the other way or face the camera. But don't face the wall. I mean, don't do it to the wall. Do it very, very far. Or facing the other way of the wall. Because we want to work on the fear also. We want to work on the fear also. And if we know that the wall is on the wall, we don't work on the fear. And Carlos? Dime. Is it more a L or more like this? It depends on you. Ok. It depends on you. In general, like this is easier. Because you have more weight to one side or the other. And it doesn't require much strength in the arm. You see, Halil, this is what I don't want. I don't want this. I don't want you to rely on the wall. If you know that the wall is there, you will not use your hands to stop you from falling. That's why I don't want you to use the wall. Now. We've been working on the wall all day. So, you can try without the wall now. Lo mismo, Laura, Jim. Ponte al revés. Ponte mirando hacia mí. Mírame. Mírame, va. Cuando lo hago. No, me da miedo. No, me da miedo. Me puedo separar más de la pared, ¿no? Se me da miedo, digo. Es que no quiero que te pongas con la pared detrás, ese es el tema. Ya lo sé que te da miedo pero es que es lo que quieres trabajar. Automáticamente ya, automáticamente tengo el resorte de la pared. Y no es bueno, claro. Vamos a intentarlo, aunque no puedes hacer nada, da igual. Pero tienes que empezar en algún sitio. Aquí, hacia mí. Cuidado con las lámparas. Y el mobiliario del hogar... A mí también me pasa que la lámpara del comedor la tengo muy baja y a veces lo doy con el pie. Eso, eso. Y aprendo a caer, Laura. Eso es. ¡Qué diferencia! Ahora no nos sale a nadie. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Eso! ¡Qué buena, Forcano! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, Wim! ¡Buena, Wim! ¡Buena, Wim! ¡Buena, Wim! ¡Agu Position! ¡Buena, Wim! ¡Buena, Wim! ¡Buena, Wim! ¡Buena, Wim! Gracias. Gracias. Hello. Hello. Más hombro. Hábreme más hombro. Más hombro. No tengas miedo de abrir el hombro. Vas con miedo. Vas con miedo y dejas el hombro cerrado y me arqueas mucho la lumbar. Venga, Wim. Eso es. Ahí, ahí. Ahí lo tienes. Hombre, que empuja el suelo fuerte, Hello. Eso es, por acá no. Ahí, ahí. Eso es. Ha quedado grabado, que lo sepas. Sí. 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 Buena, Diego. Bueno, van saliendo, van saliendo cositas. Eso es. Eso es, Eloisa. Sí. 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 Ok, vamos a hacer un último ejercicio. Solo uno. Solo uno. A ver cómo... ¿Tenemos cinco minutos? Sí, lo podemos hacer. Lo haremos... Esto lo haremos de cara a la pared, pero muy lejos de la pared. Es el mismo ejercicio que estamos haciendo, ¿vale? Pero con un pequeño apoyo, ¿vale? Entonces, nos vamos a poner muy, muy cerca de la pared. O sea, perdón, muy cerca. Nos vamos a poner muy lejos de la pared, perdón. Aquí. Bueno, más o menos nos vamos a poner a la distancia... A la distancia de mi cadera, ¿vale? A esta distancia de aquí es donde yo voy a poner las manos, ¿vale? En el suelo, aquí. Entonces, lo que voy a hacer es voy a poner un pie en la pared, aquí. De forma que la cadera me va a quedar encima del hombro, ¿sí? Las dos piernas estiradas y la pierna de arriba la tiro hacia atrás, hacia atrás, hasta que la pierna de la pared ya no toque la pared, ¿vale? Yo siempre sé que puedo volver a la pared, ¿sí? Entonces, voy a trabajar un poquito aquí para separar el pie que está en la pared, ¿ok? Sabiendo que siempre puedo volver y tocar la pared de nuevo, ¿ok? Entonces, puedo jugar aquí un poquito con las dos piernas, con el pie que toca un poquito la pared. Es como una tijera, pero muy, muy ancha. ¿Sí? Siempre voy dando toquecitos en la pared, pero sobre todo para controlarlo desde los hombros y desde las manos. ¿Sí? Venga, vamos a intentarlo, va. Es el último ejercicio. Si estáis muy cansados, no estáis. ¿Ok? No pasa nada. Hemos trabajado bastante. Aunque no lo parezca, hemos trabajado bastante. Más lejos, más lejos, Diego. Más lejos, más lejos. La pierna tiene que quedar casi paralela al suelo. No empujo la pared con el pie, ¿eh? No empujo la pared. Es la pierna de arriba la que genera el desequilibrio. Igual, Forcano, igual tú estás un poquito lejos. Un poquito. Un poquito. Venga, Loíza. No empujes la pared. No empujes la pared. Fuerte el abdomen fuerte, el glúteo fuerte, los hombros fuertes, los dedos de la mano también. Lleva peso sobre los dedos de la mano y controla el ejercicio desde los dedos. Fuerte el abdomen fuerte, los dedos de la mano y controla el ejercicio desde los dedos de la mano y controla el ejercicio desde el ejercicio desde el ejercicio desde el ejercicio. Ponte igual un poco más cerca Laura Jim Un poquito más cerca igual Eso es Eloisa Sin miedo, sin miedo No tengas miedo cuando estás en equilibrio Eso es, mejor, mejor Lleva peso sobre los dedos de la mano Y ahí lo controlas todo Sin prisa, Win Sin prisa, sin prisa Movemos lentos Es importante moverse lentos aquí Lento, Win Lento, 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 lento No desgolpes Eso Es la pierna de fuera la que manda, Win Es la pierna de fuera la que manda No la que está en la pared La que está en la pared, quieta No busco juntar las piernas Eso es, Diego Eso es, ahí Eso es Buenísimo, Diego Buena, Forcano Ahí generando el terremoto Ok Pero, Isa Eso es Eso, eso Disfrútalo Ok Bien Ok Ok, chicos Vamos a relajar un poquito las muñecas Hemos metido un poquito de caña hoy Vamos a relajar los antebrazos Vamos igual que hemos empezado aquí atrás Bueno, si queréis hacer un intento más Lo intentáis una vez más Vamos aquí Esto Vamos un ratito hacia atrás Podéis ir con el dorso hacia el suelo también La palma hacia arriba Trotáis un poco Aquí estiramos la parte del La parte delantera De la parte delantebrazo La parte anterior Desde aquí Podéis mover un poquito los dedos Abrir y cerrar los puños Si podéis Codo bloqueado Wim Ok Vamos aquí Hacemos unos círculos Hacemos unos círculos De muñecas Suaves En un sentido Cambio el sentido Cambio el sentido Cambio el cruce Ok Vamos aquí Hacia los lados Sacudo La palma Hacia arriba y hacia abajo De lado Otra vez Arriba y abajo Arriba y abajo Ok Quito el agua Ok Buen trabajo Como norma general Vamos a intentar Cuando nos ponemos boca abajo Mantener todo un poquito más activo Esto es importante Es una cosa que se va adquiriendo ¿Vale? Con el tiempo se va adquiriendo Pero es importante Que lo tengamos en mente ¿Sí? Con el resto Lo he visto bastante bien Lo he visto bastante bien ¿Vale chicos y chicas? Si alguien quiere preguntar Comentar alguna cosita Que ponga el micro Si no nos vemos mañana Para la clase de movilidad de cadera Y de movilidad de columna Perdón ¿Vale? ¿Sí? Ok Ok Perfecto Gracias Wim Chao Chao Diego Merci Que me vayan bien Chao Laura Eloita Gracias Laura Chao Pablo Hasta luego Chao